Buenos días. Hoy quería compartir contigo una de las diapositivas que yo suelo utilizar en mis formaciones. Si tu mente ya ha hecho su función y seguro que la ha hecho, eres capaz ahora mismo de leer la frase de la diapositiva, de leerla incluso de completarla en la parte que está escondida por mi imagen, por el circulito que tiene mi imagen. Si la persona que está viendo este vídeo habla japonés, su idioma materno es japonés, pues habrá tratado de adaptar primero las grafías, que evidentemente no coinciden, y en segundo lugar adaptar la manera de empezar a leer al modelo que tiene en su mente, al programa que tiene en su mente. Y obviamente para ella no va a tener significado, cosa que para los castellano hablantes sí que la tiene, porque tenemos un programa que nos dice cómo empezar a leer y tenemos una mente que adapta esa realidad al modelo interno. Fijaos qué importante es, y hago un símil con lo que me ocurre en la realidad darme cuenta para luego poder hacerme cargo de cómo interpreto la realidad. Lo que yo veo, trato de adaptar, no me sale, de adaptarlo al modelo que tengo internamente yo, que es básicamente mi experiencia vital, mis aprendizajes, mis creencias, mis valores, lo que me han enseñado, lo que he vivido, y todo eso que voy integrando dentro de mí. Así que aquello que decimos de eso que dice Pedro, dice más de Pedro, eso que dice Pedro, de Juan, dice más de Pedro que de Juan, pues efectivamente es así. Lo que veo, lo que veo, lo que veo, tiene un significado para mí a partir del modelo con el que yo estoy viendo esa realidad. Eso es muy interesante cuando soy capaz de observar, de activar ese estado del yo adulto y observar lo que observo, la realidad, y también a mí misma, para ver qué molde estoy imprimiendo a toda esa realidad. Esta es una de las bases también de la empatía. Cuando vemos que lo que tenemos ante nosotros es una persona poco empática con la que no logra sintonizar con otras personas, muchas veces lo que está ocurriendo es esto, es que estoy aplicando mi modelo a tu realidad, a lo que tú estás viviendo. Si yo aplico mi modelo a tu realidad, si esos dos modelos, el tuyo y el mío, no coinciden, es difícil que ahí nos encontremos. Si coinciden, nos vamos a encontrar, indudablemente. Una persona empática es una persona que es capaz de leer tu realidad o tu modelo o tu manera de sentir con tu modelo. ¿Vale? Tu realidad con tu modelo, no tu realidad con mi modelo. De esa manera, si yo logro asumir tu modelo y vivir lo que tú estás viviendo con tu modelo, puedo llegar a sentir y a hacerme una idea de lo que está pasando en ti. Eso es empatía. Cuando tengo esas dificultades para transicionar de modelo, pues es cuando surgen las dificultades para poder entender al otro desde su realidad, desde su modelo, mejor dicho, no desde él, por si te sirve.